Bajen pa' acá, si ustedes quieren ver mi funeral, bajen pa' acá Yo tengo chavis soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso, cabrón te está buscando un fuletazo Bajen pa' acá, si ustedes quieren ver mi funeral, bajen pa' acá Yo tengo chavis soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso, cabrón te está buscando un fuletazo Bajen pa' acá Yo no voy con incestería, me cago en la madre de todo el que se vira Hablan de lealtad y ni siquiera saben lo que significa darle espalda Y ya te quieren brincar la cuica, por eso yo nunca cambio el sistema Yo nací en la calle y en la calle me quedo hasta que me muera Nada más me llaman si quieren problema O bajen pa' la mona, pa' la gole, montadillo pa' cantera Nosotros con un A y killer con un R Después de nosotros dime quién puñeta, manda quién fue R Nos paramos de frente y quedan trinco Ten cuidado que matas, no te pilles, hallando con la 6-5 Yo estoy claro como papo, esta gente ronca de leal pero sabemos que son sapos Viven debajo del túnel como el chapo, sin saber que en la calle y la música nosotros somos los capos Bajen pa' acá, si ustedes quieren ver mi funeral bajen pa' acá Yo tengo chavos y soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso, cabrón te estás buscando un fulletazo Bajen pa' acá, que tengo un AK con dos peines de cien pa' guerrear Yo soy un hijo de puta, yo nunca me voy a dejar El diablo y la muerte siguen mis pasos, cabrón te vamos a dar un fulletazo Bajen pa' acá Cabrón, si yo llamo a Finito, te van a encontrar tirado por Vega Baja White Bonito Tú no eres Pablo Emilio, no te va a dar tiempo pa' pedirle auxilio si te pillo el baby con los de vigilio Si no quieres problema, cabrón, pa' que te lo busca Papi, yo no le voy a bajar nunca, te voy a poner el trago en la nuca Y si me cuca, cuco te va a dar cien en la peluca Hipócrita, tú tienes dos caras, tú hablas como si tú jalaras Los tuyos nunca sacan cara, papi, yo no ando con gente rara Cabrón, tú mi cordillo dispara Monstruo, si tú me tocas, te va a salir caro Aquí estás oscuro, estás claro, yo no me más caro El que entre pa' acá en carro raro Va a coger tiro de los cristal hasta los barros Bajen pa' acá, si ustedes quieren ver mi funeral, bajen pa' acá Yo tengo chau y soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso, cabrón, te estás buscando un fuletazo Bajen pa' acá, que tengo un AK con dos peinantes cien pa' guerrear Yo soy un hijo de puta, yo nunca me voy a dejar El diablo y la muerte siguen mis pasos, cabrón, te vamos a dar un fuletazo Bajen pa' acá Dile a esta gente que si son calles de verdad que van para Monja O para Montatillo, o para Cantera Dime los Santana, el nene de oro De Golden Boy Pero dime Javich, puñeta, la cabrona calle es de nosotros Yo, O'Neal J. Anton Nosotros somos de oro, cabrones Nosotros somos de verdad, ustedes son todos de embuste Espera, Noriel Estoy cansado ya dentro de los hipócritas, perteneta Bajen pa' acá Si ustedes quieren ver mi funeral, bajen pa' acá Yo tengo chavos y soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso, cabrón, te estás buscando un fuletazo Bajen pa' acá Si ustedes quieren ver mi funeral, bajen pa' acá Yo tengo chavos y soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso, cabrón, te estás buscando un fuletazo Bajen pa' acá Yo no voy con incestería, me cago en la madre de todo el que se vira Hablan de lealtad y ni siquiera saben lo que significa darle espalda Y ya te quieren brincar la cuica, por eso yo nunca cambio el sistema Yo nací en la calle y en la calle me quedo hasta que me muera Nada más me llaman si quieren problema O bajen pa' la mona, pa' la gole, montadillo pa' cantera Ando con un A y killer con un R Después de nosotros dime quién puñeta, manda quién fue R Nos paramos de frente y quedan trinco Ten cuidado que matas, no te pilles, jackeando por la 6-5 Yo estoy claro como papo Esta gente ronca de leal, pero sabemos que son sapos Viven debajo del túnel como el chapo Sin saber que en la calle y la música nosotros somos los capos Viven pa' acá Si ustedes quieren ver mi funeral, viven pa' acá Yo tengo chavos y soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso Cabrón, te estás buscando un fuletazo Viven pa' acá Que tengo un AK con dos peines de 100 pa' guerrear Yo soy un hijo de puta, yo nunca me voy a dejar El diablo y la muerte siguen mis pasos Cabrón, te vamos a dar un fuletazo Viven pa' acá Cabrón, si yo llamo a Finito Te van a encontrar tirado por Vega Baja Guay bonito Tú no eres Pablo Emilio No te va a dar tiempo pa' pedirle auxilio Si te pillo el baby con los de Vigilio Si no quieres problema, cabrón, pa' que te lo busca Papi, yo no le voy a bajar nunca Te voy a ponerle el trago en la nuca Y si me cuca Cuco te va a dar 100 en la peluca Hipócrita, tú tienes dos caras Tú hablas como si tú jalaras Los tuyos nunca sacan cara Papi, yo no ando con... Mate, te vas a comprar pasos Que solo es tu yud搞as No te vas a comprar No te vas a comprar Te vas a comprar Los tuyos somos Los tuyos nuestros Mi Duvimo Te vas a Gracias por ver el video